¿Qué es la Alianza de la Edad Media? Los llamados aliados, como se le llamaba al bloque de las potencias que estaban en contra del otro bloque, que eran las potencias capitalistas también, pero nazis, es decir, con Hitler, con Mussolini y ese grupo. Eran dos bloques que estaban enfrentados en aquel momento, los aliados y los otros aliados, que eran los aliados de Hitler. Hoy el mundo sigue igual. Las potencias capitalistas hoy están unidas también en diferentes bloques. Usted oye hablar de la OTAN, que es la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, donde están Estados Unidos, Europa. Esa es una alianza militar, pero existen las alianzas que además de alianzas militares son alianzas económicas, como lo es la Unión Europea, por ejemplo, o como lo sería la misma OEA, o como lo sería la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En fin, ese tipo de alianzas militares y económicas, dependiendo de cuál sea el caso, pues han existido casi siempre. Lo que me preocupa o lo que me llama la atención ahora es las formaciones nuevas, como eso que llaman BRICS. ¿Qué es el BRICS o qué son los países BRICS? BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si usted junta esas cuatro letras, B, R, I, C, S, ese es el bloque de los países BRICS, como le llaman. Bueno, quiero que usted vea esta imagen donde están los países que les llamamos BRICS. Ahí está esta imagen. Vea usted ahí a Brasil, aquí en América del Sur, con una población de 217.240.060. Es un número muy exacto, pero Brasil puede estar, por ahí es que anda, por casi los 220 millones de habitantes. Un producto interno bruto de 390.000 millones de euros. Eso es más de 400 millones de dólares. Para que usted entienda, Brasil solamente es una potencia, solamente Brasil, con todo el desastre que ha llevado a cabo Bolsonaro, el presidente Bolsonaro. Brasil, ahora usted tiene que cruzar hacia África y ahí abajo está Sudáfrica. Ahí debajo, usted lo puede ver, Sudáfrica con una población de 60.110.000. Es decir, casi poco más de 60 millones de habitantes y un producto interno bruto de 95.000 millones. 390.000, allí en Brasil, más de 90.000 millones Sudáfrica. Ahora cruce hacia lo que se llama el Asia, el continente asiático. Y usted verá aquí arriba a Rusia, con una población de 146.000, casi 150 millones de habitantes. Y un producto interno bruto de 255.000 millones de dólares, de euros. Casi 300.000 millones de dólares. China, con una población de 1.400 millones de habitantes y un producto interno bruto de, imagínese usted, imagínese usted, una cosa escandalosa, 14.000 billones. 14 billones, es una cifra impresionante. Y la India, debajo, aquí de la China, con una población de 1.370 millones, casi la misma población que China. Estamos hablando de que toda esta gente componen casi más de la tercera parte de la población de todo el planeta. Ese bloque BRIC, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, componen la tercera parte del planeta. Y si usted ve el mapa arriba, donde están Rusia, China y la India, usted ve que esos tres países, que son el grueso del bloque BRIC, están conectados con fronteras. Están conectados con fronteras. Todos estos países van a ser parte de lo que China ha denominado la nueva ruta de la seda. Un proyecto de todo el tamaño que ya es mundial. La nueva ruta de la seda. Se lo recomiendo para que lo busque en internet. Búsquelo en Wikipedia, en cualquiera de estos buscadores y usted verá lo que es la nueva ruta de la seda. Un proyecto que incluye a África y que nos incluye prácticamente a todos. Esa nueva ruta de la seda. Los chinos siempre se han caracterizado por grandes, grandes proyectos. Usted tiene ahí la muralla china, una cosa impresionante en su época, colosal. Y bueno, la nueva ruta de la seda, no sabemos cuándo estará lista, pero ya comenzó. Eso ya comenzó. ¿Qué es lo importante en el BRIC? Que es un bloque de comercio. Es un bloque económico y ya Argentina solicitó su ingreso al BRIC. De manera que si usted le suma a Brasil, Argentina, que está ahí, que hacen casi fronteras en América del Sur, pues ya usted entenderá que buena parte de América del Sur, casi más de la mitad de América del Sur, si le dan el ingreso o cuando le den el ingreso a Argentina, pues la mitad de América del Sur ya estará formando parte de este bloque de los países BRIC, del que les he estado hablando. ¿Por qué les estoy hablando a todos ustedes de este bloque? Porque recientemente se ha celebrado la cumbre de este grupo BRICS. Esa cumbre tomó decisiones muy importantes en materia económica que pronto van a empezar a tener efectos, consecuencias en todo el mundo, en toda la economía. Porque entre otras cosas, estos países que han formado el BRICS o que constituyen el BRICS, se están proponiendo, entre muchas otras cosas, instaurar un nuevo sistema de negocios internacionales, un nuevo sistema de pago. Porque hasta ahora hemos estado utilizando el llamado código SWIFT, S-W-I-F-T, que fue formado por los Estados Unidos y todos los demás países capitalistas del mundo para llevar a cabo transacciones comerciales a nivel global. Estados Unidos, al imponerle las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, ha sacado a Rusia del sistema SWIFT y eso ha traído un problema grave a Rusia, pero también ha traído un grave problema al sistema mundial de comercio. ¿Por qué? Porque si usted puede sacarme a mí del comercio mundial cuando a usted le dé la gana, entonces yo no puedo estar en un sistema que lo maneja un solo país. Y en todos los casos, o como muchos, lo maneja Estados Unidos y Europa. Y sacan de ahí a quien quieran cuando le da su bendita gana. Así no funciona el mundo. No puede funcionar el mundo con un solo país que decide por todos los demás. Y eso ha decidido el BRICS en esta última cumbre. Crear un nuevo sistema que obvie, que evite las transacciones en el dólar norteamericano, que es la moneda de curso mundial, algo que le da beneficios enormes, enormes a los Estados Unidos, que es quien tiene la maquinita de imprimir papeletas. Es quien tiene la maquinita que imprime los dólares. Estados Unidos, entonces Rusia, India, China, Brasil, Sudáfrica, próximamente Argentina, han decidido constituir su propio sistema mundial para hacer transacciones comerciales y de pago. De esto hablaremos en otro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!